Bienvenido Sofía, cuéntanos, ¿qué es lo que tú has representado en tus obras? Yo tengo 13 años y mi obra representa a una canción de los Beatles que se llama Strawberry Fields Forever. En el videoclip podemos ver más o menos como los Beatles haciendo varias cosas, pero en sí uno casi no la entiende porque son muy raras, por decirlo así. Y entonces, por lo que está alrededor de la fresa, podemos ver lo raro. Y las líneas negras representan a otro álbum, que es la calle donde pasaron los Beatles, ahí está. Y en la otra portada son varias cosas. Por ejemplo, las hojitas son de un libro que se llama Hairstopper. Y, por ejemplo, ahí tenemos un álbum de Espineta. Tengo un personaje que se llama El Pachazo, que me recuerda mucho a mi niñez. Las huellas digitales de mis compañeros, que es para un recuerdo. Y también tengo ahí los nombres de mis compañeros, que son los que más juego videojuegos. ¿La familia tiene mucho que ver en tus gustos por el arte? Sí, toda mi familia. En especial mi papá. Mi papá es el que más está en el arte, es el que más me enseñó en el arte, porque él es fotógrafo y está metido full, full, full en el arte. Y también mis hermanos. Por ejemplo, mi hermano Daniel, él estudia artes escénicas. Mi hermana también, ella ha participado en varias obras y mi hermano es fotógrafo. Y entonces mi mamá también pinta y siempre he estado dentro del arte. Lo que tú nos dices es una gran verdad, ¿no? Cuando las familias se involucran en todos esos procesos creativos dentro de sus hijos, bueno, de todo lo que es la familia, pienso que es una situación que realza el trabajo de las personas, de los jóvenes, de los niños, de alguna manera. Gracias, Sofía, por lo que tú nos estás contando. Y bueno, un trabajo que va a estar igualmente en el museo en el mes de mayo. Mateo, cuéntanos tú mismo, ¿qué es lo que tú vas a mostrar en esta exposición? Bueno, lo que yo estoy mostrando en mi portada es un dibujo llamado Goku, lo cual fue mi dibujo favorito que me encantaba ver de chiquito. Yo me inspiré en ese dibujo ya que el creador se había, bueno, se había ido a otro lugar mejor porque ya no está entre nosotros. Entonces, me inspiré mucho para dibujarlo a él, para tenerlo algo y recordarlo porque ahorita ya no está aquí. Y en mi otra portada de vuelta representé un chico que está sentado al borde de un acantilado representando la soledad. Goku siempre es muy reconocible, ¿no? Todo este tipo de dibujos que los vamos a ver en cualquier sitio. Yo decía, no importa la edad, nos sigue gustando, no importa la edad. Rebasó todo esto. ¿Cuáles son esas enseñanzas que te deja todo? Es el creador del personaje y en sí el personaje. Sí, porque son personajes que algo nos enseñan, ¿no? Todos los días. Sí. Bueno, lo que me dejó a mí de enseñanza fue de que hay que valorar a todas las personas, no importa cómo sean sus características y todo eso. Y también que todas las personas merecen una segunda oportunidad. ¿Crees tú que el arte, de alguna manera, sirve muchísimo para que los jóvenes, los niños y los adultos veamos el mundo distinto? Sí, porque pueden ver de cualquier manera, o sea, imaginándose, digamos, un águila o están jugando a veces con su imaginación. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer aparte de dibujar? También me gusta pintar los dibujos así como tipo efecto para que me queden bonitos. Entonces, esa ha sido la participación de Sofía y Mateo, bueno, dos obras muy bonitas que lo van a ver en el museo. Y invitamos, ¿no?, que nos sigan porque tenemos, bueno, muchas obras de muchos chicos que, de alguna manera, todos los días van involucrando el tema literario, el tema histórico, el tema de educación artística y la tecnología también que se involucra en ese proyecto, el no erudito. Gracias por escucharnos. Gracias.